Ubicaciones de Dinos que quizás mente te interesaría del mapa de Ark Fjordur, parte 1. Bueno, empezamos con el primer Dino que muchos me estuvieron pidiendo que es el Shadowmane. Bueno, el Shadowmane se encuentra en el Reino de Asgard en latitud 36.3 y longitud 50.8. El segundo Dino de esta lista es el Rockdrake. El Rockdrake y sus nidos de huevos se pueden encontrar en la ubicación de Asgard, latitud 42.0 y longitud 49.2. El tercer y último Dino es el Mewing, en el cual se ubica en latitud 19.3 y longitud 83.8. Like para parte 2 y cool el que no me siga.